Es el momento de compartir en este espacio de ascenso en Deporte B Noticias la hermosa historia de un joven hombre que tiene 23 años y que nació en Lagos, Nigeria. Llegó al país en 2009 para probar suerte con la camiseta de San Lorenzo. Allí solo pudo jugar un partido y entonces decidió incursionar en el mundo de ascenso. Hablamos de Félix Orode. Hola Félix. Hola, ¿cómo le das? Buenas tardes. Yo no sabía nada de fútbol acá en Argentina. Cuando llegué acá y cómo tratan la gente de San Lorenzo, me ponen contento. Más que nunca ellos están felices. Y cuando yo vine acá a San Lorenzo, cómo ellos me tratan, me ponen feliz, contento para entrenar, para dar todo lo mejor. La verdad, este partido yo no sabía, es un clásico de San Lorenzo, Huracán. Yo no sabía nada. La gente habla, es un clásico, yo no sabía nada. La cosa que yo quiero, yo quiero jugar, entrar a la gancha y jugar. Y justo, gracias a Dios, cuando ganamos ese partido, después yo pensaba, San Lorenzo tenía algo con Huracán hace mucho tiempo. Pero la verdad no sabía, es un clásico. No, gracias a vos, gracias a ustedes, porque el cariño que me da a mí, entrenamiento y partidos. Y a mí no me importa nada. La verdad, fútbol ascenso es difícil, la verdad, porque yo fui, yo vine para arriba y bajó y hay que seguir otra vez de abajo hasta arriba. Pero es difícil, pero ahora estoy intentando, entender los juegos, pero fútbol ascenso es difícil, pero hay que seguir mejorando, entrenando duro cada día. Cuando yo tuve discusionista, pensé primero, no sabía cómo jugar el ascenso, porque pega mucho y yo hablaba con mi mujer, yo me quiero mejorar en esta categoría, porque cuando alguien puede jugar en la C, en la B metro, puede aguantar todos lados. Primera B nacional, yo hablaba con mi mujer, yo me quiero mejorar cada entrenamiento en la C, no importa la categoría D, C, yo me quiero jugar para mostrar. Yo te conocí a mi mujer en la Basto, en el shopping en la Basto, y yo hablaba con ella, hola, como inglés, hello. Yo fui a hablar con ella y ella tenía vergüenza, bueno, yo también tenía vergüenza, pero yo hablaba con ella, yo quiero ella ser mi amigo, yo quiero a ella, porque yo hablaba igual, ella me dice, no, porque los futbolistas acá, ella no querés, sabe nada de futbolistas, ya, la bono, pero si vos querés ser mi amigo, yo me voy a cuidar. Y ahí salí con ella, siete, ocho meses, y ahí ponemos novios. Y sí, ahora tenemos un hijo. ¿Cómo se llama? Salvador. Muy bien. Salvador. ¿Cuánto tienes ya? Tienes tres meses ahora. ¿Estás contento? Sí, estoy re feliz, re feliz con ella. La verdad, es mi país ahora, acá, Argentina es mi país. La verdad, me gusta la gente, porque no importa el color, porque ellos me tratan como yo soy hermano de ellos.